El 25 de septiembre me encontraron causa por un asesinato que ni yo cometí y hasta fui juzgado por uno de esos grandes jurados que al parecer se les olvida que al igual que ellos yo también le amaba la vida. El juez que nunca, nunca me miró a los ojos fue aquel que leyó el gran veredicto que me sentenciaron a la pena de muerte. Los gritos de mi madre fueron tan fuertes que creo que aún los escucho en la mente. Mis hijos eran muy pequeños para poder entender. Cuando le grité a mami, vieja, no llores y ponte de pie. Recoge los nenes que todo saldrá bien. Hoy es 2 de octubre y los recuerdos me lastiman. Ya son las 8 y 30 y sé que me quedan 5 minutos de vida. Veredicto de muerte, la justicia terrenal asesina mi suerte. Quienes aquí sin saber que contratar lo que he decidido. Un clic, clac, que dice que da 5 minutos a morir. En la silla de esa sala mientras todo mira como si no fuera a pasar nada. Padre amado no te olvides de mi. El destino me viste de negro y el silencio me confirma que la justicia también es muda. Mi sentó a mi ser y me dijo, ven, acércate, oremos un poco, hijo. Luego que oramos le pregunté cuánto le pagaban por esto. Cuánto le pagaban por orarle a personas que se les obligaba a renunciarle a la vida. Le dije, sé que es comida y un poco de dinero, pero de cualquier cosa se vive. Bendigo el pan que llevas a tu hogar, pero aborrezco la forma en que lo consigues. Porque el que a donde mi te hizo llegar no fue Dios, sino las personas que me decidieron asesinar. Los mismos que a través de Diezmo controlan tu sueldo. Y tú por saberlo y hacerte el necio, en el juicio final también pagarás el precio. Veredicto de muerte, la justicia terrenal asesina mi suerte. Quienes aquí sin saber que contratar lo que he decidido. Un clic, clac, que dice que da 5 minutos a morir. En la silla de esa sala mientras todo mira como si no fuera a pasar nada. Padre amado, no te olvides de mí. Pero avanza que el tiempo se me acaba. El sonido de una llave entrando a una cerradura y una puerta que abre, delata el rostro de la persona encargada. Aquí en estos últimos minutos de vida, yo no intenté nada. Me llama por mi nombre, mi mano llena de sudor y el timbre de su voz es corriente. Pero el momento y la circunstancia le da como un efecto de terror. Le dice al anciano, se acabó el tiempo para hablar y me pregunta si me terminé de preparar. ¿Quién se logra terminar de preparar? A tener que abandonar sin poder despedirse de las cosas que con más fuerza en este mundo han logrado amar caminando por el pasillo. Al final veo una silla de madera y acero como la que hacía vuelo. El espalda del asiento atraviesa mi camisa frío como hielo. Levanto la vista y a 5 metros detrás del vidrumado alcanzo ver las caras de amigos, familiares y hermanos. Yo sin saber cómo actuar o qué decir cinco minutos antes de morir. Con ganas de llorar, de reír, sin ganas de hablar, sólo gritar y callar. Sintiendo odio, temor, totalmente rendido, con tantas ganas de luchar. El grito del pánico me sirve en el oído con aliento de monstruo. Veredicto de muerte, la justicia terrenal asesina mi suerte. Y me aquí sin saber qué contar a lo que decide un click-clap que dice que da cinco minutos a morir. En la silla de esa sala mientras todo mira como si no fuera a pasar nada. Padre amado no te olvides de mí. Pero avanza que el tiempo se me acaba. Mientras río para que todos cuerden en sus subconscientes la última foto de mí antes que me tapen el rostro. El sentimiento del miedo me arropó y el que dijo que antes de morir se ve la vida en segundo no se equivocó. Todo ocurre como si pudiera verlo y aterriza el frente de mi vista el ave del recuerdo. Mi primer amor, mi primer dolor, Mario no lo haga. Consejos de mi madre, la noche en que fui padre. Problemas de matrimonio, segunda sorpresa. Esta vez será niña, empujando su mirar para atrás. Un grito es un lunes y ella dice, hablo y dijo papá. Promesas de amigos en cuerpo y alma. Todos de la calle, muchos presos, muchos muertos. La primera guerra, los primeros pasos al frente. La primera vez de aceptar que mi enemigo cayó al lado de dos inocentes. Te amo mi esposa, lo de nosotros durará para siempre. Flores de amor, flores de muerte. Depende al detalle, Mario lo lograste. El niño crece siendo atleta, no piensa en la calle. Karina, papi te amo y un beso de pico. Mada yo soy inocente, te explico. Todavía es un marido que no creo. Kindkle, ya está. Todavía no me духовo. Milagывать, con miembros del abierto. Tanque, ¿qué ocultas Оtu להrealize por un marido?